Vicente, es realmente lamentable estas empresas y que déjame comentarte que precisamente lo comentó en la conferencia de prensa, perdón, el presidente de la república. ¿Cómo es posible que estas empresas que le están cobrando a Pemex por no tener los ductos, aparte se les condone estos impuestos? Es realmente lamentable. Aquí es donde nos damos cuenta toda la podedumbre que existe en nuestro país, de la corrupción que hay en nuestro país. Es verdaderamente lamentable, Vicente. Así es, mi querido Rafa. Para las personas que me alertaron que el micrófono de este servidor no se escuchaba, les hemos corregido ya. El problema les informaba del periódico El Universal que el SAT dice que van por empresas tramposas, pero dicen que más que perseguir evasores, el servicio de administración tributaria apelará al civismo contributivo, sobre todo empresarial. Lo dice la jefa Margarita Ríos Farhat. Yo digo, no la chinguen. Si no han pagado es porque no han querido pagar y no tienen civismo, ni tienen honestidad, ni tienen madre, porque el que sí no puede sacarle la vuelta a los impuestos es el mexicano de a pie. Y ya como nos decía Rafa, hay menciones y además menciones constantes en la mañanera en este sentido. Otro de los temas que se abordaron, porque hubo bastantes en la mañanera el día de hoy, mi querido Rafa, ¿qué te haya llamado la atención a ti? Mira, básicamente, Vicente, es toda esta... ¿cómo se está dando toda esta corrupción desde Salinas hasta Calderón para darle en la torre a la CFE? O sea, es realmente increíble cómo planearon desde los años 90 hasta el 2010, 2012, para darle en la torre a la CFE, a Pemex y hacer esta reforma energética. O sea, ahí nos damos cuenta cómo fue planeado desde hace muchas décadas ir mermando a la Comisión Federal de Electricidad y que se fuera al caño todo. O sea, es verdaderamente lamentable, Vicente. Así es, mi querido Rafa, y creo que seguirán saliendo... bueno, ese es el compromiso, ese ha sido siempre el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que seguirán saliendo personajes con nombre y apellido, empresas con todas sus letras, ¿no? Así es. Ahorita, Vicente, te quería comentar... déjame nada más rápido... ah, perdón, no me tardo nada. Fíjate, es de las empresas que están involucradas con el tema de los gasoductos, que no están pagando impuestos y que le está pagando el gobierno. Nada más para comentarte, cuenta, me llegó en el comunicado de prensa de Jesús Ramírez Cuevas, que son 21 mil millones de pesos que tendrían que pagar CFE este año. Y las empresas que están es Carso, Innova y Transcanada. O sea, tres empresas que están ahí metidas y que realmente le han dado en la torre a la CFE y con este tráfico de influencias, Vicente. Imagínate tú, 21 mil millones de dólares le ha costado a la Comisión Federal de Electricidad estas tres empresas. Y que no se nos olvide que Grupo Carso es una empresa... ¿de quién? De Carlos Slim. Así es, Vicente. Es de Carlos Slim. Y pues ahorita se va a promover, o sea, está promoviendo López Obrador que se hagan las investigaciones, que se van a, bueno, en este caso, sobre este tráfico de influencias, van a promover una nueva ley, Vicente, para que todos los funcionarios públicos que trabajen en el sector energético, si salen, no pueden trabajar hasta más de, dentro de más de 10 años, no van a poder trabajar en ninguna empresa privada de estas características, Vicente. Hay que decirle a nuestra gente que actualmente la ley, la ley estipula que un funcionario público tiene que esperar un año para poder incorporarse a la iniciativa privada, lo que resulta una vacilada, es una tontería. Ahora lo que se propone es hacerlo 10 veces más largo ese periodo, hasta 10 años, y creo que es justo, o sea, casi dos sexenios para que ese personaje que tuvo en sus manos los secretos del país pueda incorporarse a la iniciativa privada. Creo que es de reconocerse, creo que es de las aportaciones más importantes y que se necesitan con urgencia, Rafa. Así es, Vicente. Yo creo que es lo más sano, Vicente. Imagínate toda la información que tienen estos funcionarios públicos en todo lo que es la estructura de los energéticos, en este caso la CFE, donde vienen las estrategias para que crezca la empresa y que se la están pasando a empresas privadas para precisamente darle en la torre a la CFE, que es una empresa mexicana y de todos los mexicanos, o sea, en pocas palabras le están vendiendo la patria a las empresas privadas transnacionales, que en este caso la más importante es precisamente donde está todavía como consejero Felipe Calderón.